Para hablar sobre este tema nos acompaña el coronel Oscar Solís, director de recaudaciones de la policía. Gracias por estar con nosotros, coronel. ¿Cómo ha transcurrido la primera jornada de la inspección técnica vehicular? Buenos días. Sí, muchas gracias. El día de ayer hemos iniciado oficialmente la inspección técnica vehicular como tal, pero el 3 de noviembre, como usted bien decía, iniciamos ya todo el proceso de desplazamiento logístico para cumplir con esta tarea. Se ha desarrollado en todo el país, se está desarrollando en este momento. En este momento en todo el país. Iniciamos nuestras actividades a partir de las 8 de la mañana y culminamos a las 17 horas. ¿Quiénes deben presentarse? ¿Con qué documentos? Todos los propietarios de vehículos munidos de su cédula de identidad y una copia del RUAT. Este año no vamos a aceptar que nos entreguen fotocopias, solamente es la presencia física del vehículo estos documentos y nuestros mecánicos que son contratados de empresas particulares y nuestro personal técnico va a realizar la inspección en todo el territorio nacional. ¿Previo al requisito del pago que se hace principalmente? Sí, es un requisito importante de que el ciudadano acuda a la banca. Estamos trabajando en línea con el RUAT. ¿De cuánto es el costo que se debe pagar? Son 30 bolivianos para el servicio de transporte particular y 20 para el público. En ese sentido hay personas que tienen vehículos nuevos en este caso, pero que los documentos los tiene el banco. ¿Cómo deben hacer con esa situación? No va a haber ningún problema toda vez que estamos con la base de datos del RUAT, que nos conectamos en línea y el RUAT tiene el registro oficial del Parque Vehicular Nacional. Entonces, nuestro sistema está en la capacidad de obtener esa información en línea y solamente serían los documentos que señalamos. Carnet de identidad del propietario o poseedor, el formulario 03 del RUAT donde lleva el número del CLPBA, que eso es el requisito que obtenemos para estar en línea y hacer todo el trabajo. O sea, ¿podrán hacer reservas como se hizo en la anterior gestión? Sí, tenemos para esta gestión tres reservas. Una es a través del llamado a nuestra línea gratuita, que es el 810-2363. Tenemos operadoras que están coadyuvando, no solo en brindar información, sino también en hacer las reservas al ciudadano que no tiene acceso a Internet. El otro medio de reserva es a través de nuestro portal web www.policiadnfr.gov.bo Y finalmente nuestra aplicación, que el ciudadano puede obtenerla del Play Store, Reservas ITV. Es completamente gratuito y estamos siempre con la idea de servir mejor a nuestra sociedad. ¿Esta reserva constituye una parte importante para poder hacer la inspección técnica vehicular si no serán atendidos? Sí, es importante que el ciudadano haga la reserva, por cuanto nosotros obtenemos la información que antes la llenábamos en el lugar de la inspección. Estamos queriendo agilizar nuestros procesos, que no sean muy morosos, y que el ciudadano sea atendido en forma ágil y pronta. Muy bien. ¿Cuánto tiempo demora en hacer precisamente la inspección técnica vehicular? Hemos calculado entre 10 minutos como máximo. Nuestro sistema está siendo monitoreado para que también sea cumplido ello. Cuando hay algún inconveniente, inmediatamente desde nuestras oficinas donde está el data center acudimos con un equipo para poder dar solución a cualquier tema. Entonces, en 10 minutos, ¿qué tipo de inspección se puede hacer, coronel? Mire, es la constatación física del vehículo, que el conductor acompañe documentación que acredite que el vehículo ha sido mantenido preventiva y correctivamente durante el año. La inspección técnica es un momento en el que nosotros hacemos este tipo de constatación. Obviamente, se requerería otro tipo de dispositivos para poder hacer un control más minucioso. Pero consideramos, como señala la ley de tránsito, que el ciudadano tiene que tener la responsabilidad de hacer el mantenimiento a su vehículo en lo que va de una gestión. ¿Es un control más visual entonces, coronel? No, tenemos mecánicos que hemos contratado a través de una licitación. Ellos son los técnicos que hacen el buen estado de funcionamiento, verifican que los dispositivos eléctricos y de frenos también sean revisados en ese momento. Muy bien, coronel. Hablemos de la tecnología que ustedes están implementando precisamente para hacer estas reservas. Me explicaba hace un momento que la puede realizar a través del teléfono celular. Explíquenos cómo se baja y qué requisitos le piden. Mire, vamos al Play Store y vamos a obtener acá reservas ITV y el ciudadano puede descargar esta aplicación. Una vez que produce esto, que se produce ello, vamos a... Yo ya tengo la aplicación acá. Y ya la tiene descargada. Descargada. Y dice reservas ITV y puede accesar a esta... ¿Podemos mostrarla a esta cámara, coronel? Exacto. Donde tenemos dos opciones. Uno que son reservas y otro que son consultas sobre infracciones de tránsito. Entonces, ¿qué requisitos le piden si usted ingresa a reservas? Ingresamos a reservas. Le van a pedir lo que habíamos señalado, la placa del vehículo. Aquí hay un icono con un signo de interrogación. Entonces, estamos ahí orientando al ciudadano que debe inscribir ahí la placa de su vehículo, ya sea de servicio particular, público o también de las legaciones diplomáticas. Que también deben hacer. Que también deben hacer. Entonces, nos vamos ahí y después nos vamos al número de copias. Esto tiene que ver con el número de placa. Hay mucha gente que ha extraviado su placa o la ha renovado porque esta se ha despintado ya. Y solamente ponen el número que viene acá. En este caso hay un número uno, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente nos vamos al número del CRPBA que le había indicado y que lo obtienen del documento que emite el RUAT. El documento que tiene en la parte superior, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. Eso es lo que tiene que hacer el ciudadano y nada más, ¿no? Después de llenar todos estos campos, envía la información y está hecha su reserva. Muy bien. Otra de las alternativas que también se presenta es la de la línea telefónica. La línea telefónica, ¿no? Hemos incorporado un call center donde también nuestro personal tiene el sistema de reservas. El ciudadano puede dictar por teléfono y está hecha su reserva. Muy bien. Coronel, en cuanto al sistema, ¿no esperan que se sature? ¿Hubo esta experiencia el año pasado? Sí, estamos... Siempre hay que ver el tema de la conectividad. Nosotros esperamos que nuestra operadora, que es Sentel, no tenga ningún tipo de disrupciones en el servicio, ¿no? Dependemos de ello. Si pasa algo con la comunicación de internet, definitivamente vamos a tener algún problema. Pero sí estamos trabajando en que el sistema también trabaje fuera de línea para poder brindar con mayor eficiencia. ¿Nos repite la línea para finalizar, coronel? Es el 810-23-63. Muy bien, le agradezco, ¿no? Va a ser la primera vez que lo tengamos porque seguramente hasta el mes del forero vamos a conocer detalles sobre cómo está marchando precisamente la inspección técnica vehicular. Mire, yo quiero decirle que ya hemos pasado las 20.000 visitas a nuestro portal web. Tenemos más de 3.500 descargas de la aplicación en todo el país y también fuera del país. Tenemos la capacidad desde nuestro centro de datos hacer todo este monitoreo y control. Muy bien, coronel. Muchas gracias por acompañarnos. Es el coronel Oscar Solís, director de Recaudaciones de la Policía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Permítanos un momento, por favor. Nosotros nos vamos con la información.